¡Hola cocinillas! Bienvenidos una semana más al canal. Hoy vamos a preparar unos mañetes integrales, que es una receta tradicional española con ese toque integral y que le he cogido a mi amiga Ana Domínguez, de la cocina de Ana Domínguez, que ella los hace increíbles, como buena andaluza. Vamos con la receta porque es muy sencilla y vais a poder preparar estos panecillos en casa para tener listos, para meriendas, para burger, para desayunos, para todo lo que queráis. Para hacer los panes vamos a necesitar estos pocos ingredientes, que tenéis al final del vídeo abajo en la cajita de información, pero os los describo ahora a continuación. Esto es harina de trigo integral, también podríais utilizar harina de espelta, agua templada, sal, levadura seca de panadería, abajo os dejo la equivalencia por si queréis usar fresca, y esto de aquí es aceite de oliva virgen extra. Lo primero que vamos a hacer es añadir la levadura seca a nuestra agua templada, lo vamos a mezclar con ayuda de una cuchara y cuando esté bien integrada la vamos a dejar que repose 10 minutos para que haga efecto y luego nuestros panes queden bien. Mientras reposa, yo he calentado el agua en el micro 30 segundos por si lo queréis hacer igual. Vamos a poner en un bol la harina, esta es de trigo integral. Yo lo voy a utilizar el robot para amasar porque me resulta mucho más fácil, hacemos el amasado en menos tiempo, pero si no tenéis lo podéis hacer a mano exactamente igual, tan solamente tendréis que amasar durante un poquito más de tiempo. Voy a añadir la sal y lo voy a mezclar para que queden la harina y la sal bien mezcladas. Sua un poquito. Cuando hayan pasado los 10 minutos y la levadura ya haya hecho efecto, vamos a añadírsela al bol con la harina. Le vamos a añadir también el aceite de oliva virgen extra y lo vamos a amasar durante 10 minutos con el robot de cocina. Si lo hacéis a mano, calcular que vais a tardar entre 15 y 20 minutos. Pasados 10 minutos, la masa os tiene que quedar así, que no se pegue a las manos. Solo un poquito, pero no se quedan los dedos manchados. He puesto un poco de aceite en este bol, lo estoy restreando bien con ayuda de una servilleta absorbente. Y lo que vamos a hacer es dejar reposar nuestra masa, la voy a bolear así un poquito, de media hora a 45 minutos dentro del bol. Y tapada para que fermente y doble su volumen. Mirad como me ha doblado a mi el volumen, al final va a depender del calor que tengáis en casa, cuanto más calor menos tiempo de fermentación. Lo he tenido una hora. Voy a chafar un poquito la masa con la mano, muy poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer las porciones para hacer nuestros panecillos o nuestros molletes. Yo tengo aquí un beso porque es recomendable que todas nuestras bolas tengan el mismo tamaño. Voy a hacer porciones de unos 120 gramos. Les vais quitando y poniendo masa hasta que tengan los 120 gramos. Y lo voy a hacer con toda la masa hasta terminarlo. Al final me han salido 7 porciones de 120 gramos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle forma. ¿Cómo les damos forma? Pues vamos cogiendo y haciendo como si fuera un saquito en todo el rededor de la masa. Les vamos a dar la vuelta y ahora con las dos manos lo vamos a bolear y a apretar a la vez que giramos. Esto va a hacer que coja tensión la masa y que luego quede bien. Las vamos a ir colocando sobre la bandeja del horno. Voy a hacer este proceso con todas las bolitas de 120 gramos. Primero lo hacemos un saquito, giramos y oleamos un poquito. A la vez que giráis la muñeca le metéis presión a la masa. Podéis hacerlo con una mano o con dos. Podríamos dejarlos a sí mismos si queréis hacer, por ejemplo, panecillos para burger. Pero como yo voy a hacer molletes, lo que voy a hacer es aplastarlos un poquito así con la mano para que crezcan más alargado con la forma del mollete tradicional. Lo voy a volver a tapar y lo voy a dejar hasta que vuelva a doblar su volumen. Si lo dejáis en un sitio templado, cerca de la calefacción, si estamos en invierno o en algún sitio pegado al fuego o al horno si habéis estado trabajando en la cocina, os va a subir muchísimo mejor. Después de una hora, mirad qué bonitos que están, han doblado su volumen. Les voy a poner un poquito de más harina por encima, esto es opcional. Y los voy a hornear en un horno calentado a 180 grados durante 15 minutos. En ese tiempo van a quedaros unos molletes integrales perfectos. Y mirad qué pintón recién sacados del horno, han quedado doraditos perfectos y ahora lo mejor es que los paséis a una rejilla para que se terminen de enfriar. Ya veis que receta más fácil, la miga queda suave, esponjosa y lo mejor de todo es que estos panecillos se pueden congelar. Los podéis utilizar para hacer hamburguesas, chafarlos, todo lo que podáis si queréis que tengan la forma original del mollete y de todas formas vais a ver que están riquísimos. Nos vemos en el siguiente vídeo y por supuesto por redes sociales, por Instagram, por Facebook y por el blog. ¡Un beso!